Viva, viva nuestros joyeros, viva, viva hasta el ceniz Oprendemos orgullosos al terruño que nos diera nacer Con amor celestial ya llegó esa luz que nos inspira Para rendirle gloriosamente el himno triunfal Con amor celestial ya llegó esa luz que nos inspira Para rendirle gloriosamente el himno triunfal Con honor y fervor hasta el cielo conmemoremos hidalgamente Al insigne hombre de gran valor don Dagoberto Cáceres Fue quien gestó para alcanzar aquel día de gloria Un 16 de octubre sagrada fecha que hoy saludamos Con lealtad y punto honor Un 16 de octubre sagrada fecha que hoy saludamos Con lealtad y punto honor Viva, viva nuestros joyeros, viva, viva hasta el ceniz Oprendemos orgullosos al terruño que nos diera nacer Con amor celestial ya llegó esa luz que nos inspira Para rendirle gloriosamente el himno triunfal Con amor celestial ya llegó esa luz que nos inspira Para rendirle gloriosamente el himno triunfal Ensalcemos desde el Guanzanraju Aguaripampa, Yupanapampa Villa Oyerosaco, Yogyan, Ambey Ututupampa y Mashuan Vergelezón, Vergelezón con su caudal Rurec y Canrey Grande Río Negro, El Calicanto Aguas termales y Tallapampa Obras de Dios sin parangón Viva, viva nuestros joyeros, viva, viva hasta el ceniz Oprendemos orgullosos al terruño que nos diera nacer Con amor celestial ya llegó esa luz que nos inspira Para rendirle gloriosamente el himno triunfal Con amor celestial ya llegó esa luz que nos inspira Para rendirle gloriosamente el himno triunfal Con visión de forjar trabajemos Poniéndonos de pie siempre juntos Para que hoy en los flores que a todo dar Edifiquemos el saber Y la virtud, la amistad El arte, la ciencia y el trabajo Que los laureles flamen Cual gallardetes en el frondoso Y encantador amanecer Viva, viva, viva nuestro joyeros Viva, viva, viva hasta el ceniz Oprendemos orgullosos al terruño que nos diera nacer Con amor celestial ya llegó esa luz que nos inspira Para rendirle gloriosamente el himno triunfal Con amor celestial ya llegó esa luz que nos inspira Para rendirle gloriosamente el himno triunfal Y sea lo 늦sen Veo, viva, 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 viva Besides, yo no sol Viva, viva controlled